Vamos a seguir viendo algunas de las novedades. Hemos hecho un repaso muy rápido a Morph. Con Morph trae a Chica bastantes novedades, sobre todo en la edición 3D. Por ejemplo, a partir de ahora podemos en cualquier momento mover un objeto en cualquier dimensión. ¿Vale? Rotar un objeto, perdón, en cualquier dimensión. Es decir, yo puedo rotar una forma, ¿veis? He elegido un eje de giro y ahora muevo el ángulo que yo quiera. ¿Veis? Tiene también mejoras en el uso del... de los planos de trabajo, ¿vale? Los planos de trabajo antes no eran tan importantes en Archicad porque las estructuras complejas no funcionaban bien y la manera de... no sé, no me he terminado de convencer. Ahora, con la posibilidad de editar formas en Morph en cualquier plano y tal, es súper importante que sepamos manejar bien los planos de edición, ¿vale? Con lo cual, esto ha mejorado también bastante. También ha añadido un snap nuevo a superficie. Es decir, cuando yo me acerco a... Es decir, si yo, por ejemplo, quiero trasladar esta forma, si veis, junto al cursor me aparece un cuadradito gris que quiere decir que ahora mismo está teniendo como coacción la superficie. Con lo cual, si yo quiero mover esta forma a un punto concreto de esta superficie, pues simplemente la he variado, pero dentro de este plano, ¿no? Cuando eso, por ejemplo, anteriormente, si queríamos trabajar en 3D, pues era más complicado, muchas veces teníamos que recurrir a hacer una sección, un alzado, mover hacia arriba... Con lo cual, todo esto ahorra un montón de trabajo. En cualquier momento yo puedo mover la forma, como hemos visto, no solo a una superficie. Es decir, ahora mismo estaba coaccionado a una superficie, pero yo puedo llevármelo... ¿Veis? Ahora mismo me cogería esta forma y me lo pondría sobre esta superficie. Es decir, que no tiene que estar en el mismo plano, sino que automáticamente va recogiendo todos los planos. Incluso si el plano es... ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ve un poquillo, pero se recoge cualquier tipo de plano, ¿vale? Esto es muy importante y además da mucha visatilidad, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos haciendo amodulamiento o todo lo que es la arquitectura de interior, en el tema de mover objetos, mover mobiliarios, pues cosas que antes había que hacer en dos pasos, un movimiento en 2D y otro movimiento en Z para subir la altura, pues ahora se puede hacer directamente. Con lo cual hemos mejorado bastante, ¿vale? Morph tiene también la posibilidad de... como hemos visto antes, de tener texturas en los elementos. Las texturas han mejorado y ahora se pueden también modificar las texturas de una manera gráfica, ¿vale? Es decir, que si yo cojo aquí, ¿veis? Pues se pueden... Habría que ver dónde está la textura, pero se puede modificar la textura a ver si... ¿Vale? ¿Veis? Aquí está la textura. A ver si sale... Espera un poquito, ¿veis? Yo puedo mover la textura ahora y hacerla coincidir con un punto que yo quiera, por ejemplo, justo en el punto medio. Y mi textura va a empezar a moverse, o sea, va a tener como origen ese. El... Igual que esto, podemos también... Girar la textura, ¿vale? En todo de manera gráfica. Que es lo interesante, ¿no? Es decir, yo puedo... Seleccionar la textura, ¿vale? ¿Veis? Y puedo girar y se va girando la textura. O sea, son opciones muy básicas que ya existían, pero no de manera gráfica como ahora, ¿no? Que nos da el feedback. Igualmente, se puede... La herramienta de corte, de... Nos permite seccionar cualquier forma en 3D, ¿vale? Esto también es muy interesante porque podemos hacer cortes con cualquier punto. Y si yo quiero seccionar, pues cojo y puedo seccionar eligiendo tres puntos que me van a definir ese plano delimitado, ese plano de corte, ¿vale? Ya he cogido un eje y ahora quiero que pase por aquí, ¿vale? Y decido con qué parte me quedo, ¿no? Seleccionar, ¿veis? Pues me ha cortado directamente, ¿no? Esto igualmente antes no teníamos la potencia de poder seccionar elementos en 3D de esta manera tan fácil. Morph, yo creo que, al menos en mi caso, ha cambiado totalmente mi forma de trabajo. Porque ninguna herramienta hasta ahora de las que había salido de Archica en las revisiones había hecho que cambiase mi forma de trabajar y realmente Morph sí la ha cambiado. Porque hay muchas cosas que, por ejemplo, si estás diseñando y quieres hacer un pequeño mostrador, pues directamente es muy fácil hacerlo con un Morph y crearlo y luego, si quiero, pues lo guardo como objeto. O crear, como en este caso, una maqueta con la forma de la provincia de donde estaba el proyecto insertado. O hacer un muro curvo que recoge la curva y que cuando se seccione, pues me aparezca como tiene que estar todo bien. Un poco, yo qué sé, o por ejemplo, para hacer un falso techo, como la herramienta Morph y Archica en sí tiene todas las posibilidades de representación, pues yo quiero que esta herramienta Morph solo aparezca en la planta en la que está creada y que sea todo proyectado. Esto, por ejemplo, antes era más complicado. Si queríamos hacer un plano de techo, ahora mismo, por ejemplo, es súper fácil. En el, por ejemplo, en el diseñar un mobiliario que antes prácticamente solo podíamos hacer formas muy simples, pues ahora es súper sencillo. Y además, un mobiliario que puede ser formas, pues, casi las que queramos. Yo creo que solamente en Mod ya vale una actualización sobre todo después de haber tenido actualizaciones en otras versiones que no han aportado un cambio tan drástico. Un poco a nivel de, general, de la herramienta Morph, esto era lo que os quería hablar, ¿no? El otro gran, la otra gran novedad de Archica es BIM Component, ¿no? BIM Component es llevar a la nube nuestra biblioteca. De palabras muy sencillas. Cuando nosotros estamos acostumbrados a tener nuestra biblioteca con nuestros archivos y nuestros objetos, ¿vale? Pues, ahora, desde la opción de objetos, desde la herramienta Objetos, desde aquí podemos decirle a Archica que queremos usar solamente los objetos que tenemos en nuestra biblioteca o solo los que están en el portal de BIM Component o ambos, ¿vale? Con lo cual, si yo pongo ambos y yo quiero, por ejemplo, insertar una silla, ¿vale? Yo le digo que busque, ¿vale? Y, en principio, como lo tengo puesto ambas cosas, me va a buscar dentro de mi biblioteca todas las sillas que yo tengo en mi biblioteca activa. Pero, a partir de cierto momento, aparecen unos nuevos objetos, ¿vale? Que veis, tienen un simbolito de Internet, de la Tierra, del globo terráqueo y que son archivos que se encuentran en BIM Component, es decir, que están en la nube. Igual que antes podíamos irnos al repositorio que hay en el foro de Archica donde se iban subiendo o buscar los objetos en algunas páginas, ahora todo ha quedado centralizado. Es decir, que si yo busco silla, pues veis, ya me han salido un montón de sillas, ¿vale? Si yo quiero insertar alguna de estas sillas, ¿vale? Pues, todas estas sillas que están aquí, yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta y decirle que me la descargue de Internet, es decir, me la descargue de BIM Component y que la meta en la biblioteca, en bebida, en la biblioteca del archivo. Bueno, como veis, no dice lo que queda por cargar, el proceso y cómo va. Habéis dicho que he cogido una de las más complejas para ver cómo funciona. ¿Vale? Como veis, no ha insertado nuestra silla dentro de la biblioteca en bebida, ¿vale? Y en este caso con algunas opciones, ¿vale? De relleno, de contorno, ¿vale? Y en este caso también tiene para pasar de polaco a inglés. Si le doy a OK, pues ya tengo mi silla que acabo de bajar de Internet. De Internet, de BIM Component, directamente en mi proyecto. ¿Veis? En BIM Component, en el, en el, se pueden, se pueden taggear, o sea, poner, digamos, etiquetas a los archivos. De manera que cuando yo busque, va a buscar por esas etiquetas que yo cuando creé el objeto, le di. Es decir, si yo pongo sillón, por ejemplo, o alguna palabra... Vale, empieza a buscar con la etiqueta que yo le pongo aquí. Cuando yo guardo, igualmente, pues, guardo con esa etiqueta. En la, en la página de BIM Component, también podemos puntuar los objetos. Para decir si el objeto está bien, o está mejor, o peor, ¿vale? Y también podemos subir nosotros cualquier objeto que hayamos creado. Es decir, que cualquier objeto, por ejemplo, de mobiliario que yo he creado, si, si, si quiero subirlo a BIM Component, pues, lo guardo como objeto, y lo puedo subir fácilmente. Eh... De BIM Component, en principio, una, una idea genial. Eh... Hay que ver, o yo quiero ver cómo va a resultar, o sea, qué atractivo va a tener para los desarrolladores, o para los, para las empresas de mobiliario, o de, o de los distintos objetos que podemos encontrar, qué incentivos van a tener en subir, bueno, primer incentivo, claro, es que van a tener un medio de compartir un objeto a nivel mundial, ¿no? No sé hasta qué punto la gente va a compartir sus proyectos, sus objetos, ¿no? Esto, hay que darle tiempo y ver cómo funciona. En principio me parece una idea buena, ahora hay que ver cómo la gente responde a esta idea, ¿no? De manera que cuando pongamos silla, pues, que haya... muchas sillas, ¿no? Y muchas sillas de calidad. ¿Vale? Eh... Estas dos son las dos grandes novedades, ¿no? Que trae... que trae... Archicad, ¿vale? Tanto BIM Components como... como la herramienta MOV. La otra tercera grande, por así decirlo, gran novedad es la inclusión de un sistema de revisión de eficiencia energética, ¿vale? Esta parte la veremos en el siguiente parte de la revisión y haremos un pequeño análisis de esta herramienta. Salud. Gracias por ver el video